Ay, mira, yo soy tu hechicera Esta noche va a durar loco una vida entera Bajo la luna llana Vamos a juntarnos de agua con arena Y si viste mis ojos, ya no hay vuelta atrás Ya tú probaste de esto que nos pone a volar La hechicera, deja que te amarre mis caderas Sabes lo que va a venir, ¿cómo fue? Que lo que quiero es que te pierdas en mi trópico No tengas miedo de este sentimiento hipnótico Lógico, hay que exótico Todo este anito en su clan no sea fónico Aquí está el agua que se vuelve fuego El cielo que ahora es tu suelo Yo soy la chupa que te prende vuelo Una esmeralda